bienvenidos hell divers a otro vídeo más en el canal los saluda el comandante infernal ragnar legion y estamos en el primer día de junio junio va a ser un mes muy importante para hell diver ya que vendrán unas actualizaciones muy grandes y se prevé que sea el inicio de la nueva facción o nueva entre comillas estamos hablando de los iluminados dentro de este mes está ya fechada lo que vendría a ser la llegada de los iluminados pero antes de eso vamos a hablar de un comunicado del cual han dejado hoy mismo los desarrolladores en su disco oficial y también de la nueva misión de meridia en la cual tenemos que insertar el material oscuro dentro del planeta para literalmente deletearlo pero antes de comenzar no te olvides dejar un poderoso like una buena suscripción ya que más del 75% de los hell divers que miran mis vídeos no están suscriptos y esto sería una buena forma para ayudarme a seguir creciendo y que nuestro mensaje democrático se expanda por toda la galaxia ahora si comencemos en primer lugar hay una teoría dentro de la comunidad de que existe una misión secreta dentro del planeta meridia ya todos ustedes seguramente han estado jugando esta nueva misión la cual me encanta y si ustedes lo desean déjenme en los comentarios y dejaré una estrategia que estamos utilizando dentro de los directos que hago en la plataforma morada que nos está funcionando realmente muy bien pero eso amerita otro vídeo ya que debería explicar varios puntos y se mezclaría bastante la información así que lo dejo a su disposición si le interesa ese contenido me lo dejan los comentarios pero volviendo al tema de la misión cuando extraemos o logramos extraer o a veces no logramos extraer pero digamos que completamos la misión vemos que dentro de los objetivos principales tenemos dos iconos uno de ellos evidentemente es el material oscuro y por otro lado vemos una especie de torre o tal vez un taladro más gigante no lo sé si ustedes se han puesto a mirar dentro del mapa cuando no están ya las esporas y digamos que el mapa se aclara bastante podemos ver construcciones evidentemente mucho más grandes una de ellas hay que tener en cuenta de que es el viejo termicidas en el cual ya habíamos hecho misiones justamente dentro de esa localización y este es el que está implantado en el medio pero después también se pueden ver otras construcciones por ahí dando vueltas a veces aparecen a veces no esto yo creo que es un poco random pero si se puede llegar a ver otras especies de taladros pero pareciera ser que como no son de la super tierra tienen una construcción y una arquitectura un poco distinta digámosle pero están ahí y mucha gente se está preguntando para qué sirven o sin ser algo decorativo o simplemente en algún momento va a funcionar eso la cuestión es que cuando terminamos con la misión vemos estos dos símbolos de los cuales solamente hemos completado uno obviamente no tenemos misiones secundarias ambos son objetivos principales pero actualmente la misión con solamente completar el del material oscuro ya nos da la opción de extraer pero después abrimos el mapa y no encontramos absolutamente más nada que hacer cabe aclarar de que hay gente que se está confundiendo a veces con el inicio de la misión que cuando empezamos la misión nos marca el medio del mapa pero simplemente es una marca para que nos demos una guía de por donde tenemos que empezar y que bueno tenemos que lanzar la mochila del material oscuro en forma de estratagema pero después esa marca o ese símbolo se va del mapa y ya no tiene función porque es como cuando ya inició la misión así que eso está completamente descartado ahora bien el caso de lo que vendría a ser el segundo objetivo de la misión sí que sigue siendo un verdadero misterio y acá yo tengo una teoría y también buscando un poco de información creo que es lo que va a terminar sucediendo y es que esta misión está en dos partes cuando alcancemos el progreso supongamos de un 70 por ciento tal vez de meridia va a aparecer un segundo objetivo ese segundo objetivo va a aparecer porque va a aparecer una nueva amenaza yo estoy prácticamente 99,9 por ciento seguro de que vamos a tener la aparición de el high lord o de un gusano gigante ustedes ya habrán visto dentro del mapa que hay orificios enormes y esto es algo que lo vengo remarcando bastante últimamente dentro de la comunidad de que los orificios son cada vez más grandes y obviamente como estamos en meridia el cual es un planeta que es una súper colonia los terminidos se han desarrollado o mejor dicho evolucionado mucho más de lo normal de lo que puede llegar a suceder en el resto de los planetas que tienen presencia los terminidos fascistas así que mi teoría es que en algún momento cuando lleguemos a un porcentaje bastante elevado de progreso dentro del planeta va a aparecer un nuevo enemigo nuevo o no tan nuevo porque si es el high lord que muchos especulan de que puede llegar a ser eso estaríamos hablando de un enemigo del gel divers uno pero también hay imágenes filtradas de una especie de gusano gigante el cual tiene el tamaño de un titán pero éste obviamente sería subterráneo así que no sabemos si vamos a descender dentro de meridia lo cual creo que sería espectacular o este gusano va a salir hacia la superficie y vamos a tener que pelear contra él creo que va a ser un evento extremadamente bueno yo creo y al menos esta es mi teoría de que ese segundo objetivo se va a poder empezar a hacer una vez que lleguemos a un progreso significativo dentro de meridia para cerrar esto quiero explicar de que por ejemplo hay gente que pregunta de dónde salen los bichos voladores al final de la partida si no están los nidos es que justamente ese es el punto meridia es el nido es decir el planeta es el nido completo es por eso que la super tierra ha ordenado a los hell divers destruirlo completamente porque el planeta ya se ha convertido en un nido en un 100% y acá es donde yo ancló mi teoría de que seguramente cuando lleguemos a un progreso muy elevado dentro del planeta el planeta se va a empezar a resistir o mejor dicho los terminidos y ahí es donde van a empezar a sacar sus armas más letales y aquí es donde va a aparecer seguramente el primer boss y el primer gran evento que vamos a tener dentro de hell diver lo cual celebro mucho y que obviamente después vamos a tener otra clase de eventos seguramente con los autómatas y después con los iluminados y quien dice tal vez hasta una cuarta facción pero a eso lo dejamos a un lado ahora también para aclarar y para traer tranquilidad había gente que estaba hablando de que el progreso de meridia no se estaba desarrollando y bueno lo han arreglado o no realmente no sé si no estaba funcionando o simplemente estaba pausado para darle tiempo a los desarrolladores esto es de algo que vamos a hablar ahora mismo pero ya ha empezado a correr el progreso naturalmente y vamos a buen ritmo así que en unos días seguramente ya vamos a estar en un punto bastante interesante así que hay que estar muy atentos sobre todo ahora mismo en este sábado y domingo que la actividad de los hell divers es mucho más alta así que tal vez logremos un progreso muy rápido y posiblemente lleguemos a la segunda etapa de la misión que yo creo que va a suceder ahora volviendo al punto de este pausado que posiblemente haya tenido la misión se refiere a algo que han comunicado los desarrolladores actualmente y es que han dado un mensaje dentro del red oficial donde nos dicen de que vamos a tener el nuevo parche de hell divers la segunda semana de junio esto era algo que un poco se veía venir pero muchos habíamos hablado sobre unas filtraciones de que los iluminados llegarían el 6 de junio esto estaba planificado para esta fecha pero aparentemente ha habido algún retraso dentro del desarrollo y han decidido patearlo para la segunda semana así que estaríamos hablando de que los iluminados llegarían recién el 13 de junio o mejor dicho el nuevo parche que seguramente llegará con los iluminados y nuevo armamento ya que bueno en esta semana seguramente van a desarrollar todo lo que es el evento de meridia y bueno va a terminar explotando va a aparecer nuevo enemigo de los terminidos el nuevo boss el primer boss del juego y ahí es donde va a concluir este eventazo y vamos a tener la aparición seguramente de los iluminados con nuevo armamento que nos va a dar la super tierra pero en resumidas cuentas el comunicado que han dejado los desarrolladores es de que se están tomando un poco las cosas con calma evidentemente ya ha pasado la tormenta sobre todo administrativa que ha tenido a rowhead y ahora están con la cabeza un poco más fría y van a ir desarrollando las cosas con un poco más de cautela y también dándose un poco más de tiempo lo cual me parece bastante razonable para que bueno no haya tanto hate o como ha habido últimamente dentro de la comunidad sobre todo con los parches que hay mucha gente que está bueno teniendo mucha discusión con los desarrolladores de que no le gustan los cambios que dicen que nerfean todo que los desarrolladores no juegan su propio juego bueno que va la historia de siempre pero bueno al menos tenemos buenas noticias y sabemos de que va a haber nuevo parche y que éste solamente se retrasará una semana así que hasta el momento esas serían todas las novedades que tenemos hermano hell divers espero les haya gustado el vídeo espero sus comentarios ya saben si quieren vídeo de las estrategias que estamos utilizando lo dejan ahí abajo gracias por mirar los saluda afectuosamente el comandante infernal ragnarolegion y nos vemos en el campo de batalla